Hola amigos de HDSLR Lab, en el tutorial de hoy os vamos a mostrar el efecto Finisher de nuestros amigos de Crumble Pop. Este plugin está hecho para el Final X, tenemos aquí un clip que lo bajamos a la línea de tiempo con la letra E y vamos a aplicarle este efecto que lo tenemos en este botón de aquí que marco de efectos en Basics. Aquí es donde se nos sitúa después de haberlo instalado. Tan sencillo como arrastrarlo otras veces y ya pinchamos en el clip y nos aparece aquí el efecto. Dentro de vídeo, efecto Finisher. Con esto lo enchufamos o desenchufamos o conectamos o desconectamos y vemos la diferencia como esos tonos grises que tiene de esa pequeña trama gris en toda la imagen pues ellos lo cambian por un poquito más de luz. Tiene estos tiradores de aquí sujeto, background, tono, profundidad, contraste, brillo, saturación y detalle. Y con estos tiradores pues conseguiremos el resultado que queramos darle. Aquí va desde 0 a 100, pues ya veis. Yo quiero buscar un contraste más, que se vea mejor al sujeto. Separarlo un poquito del fondo. El background igual va desde el azul hasta aquí, hasta el verde. O sea, va a tonos más azulados. Pero si veis no me cambia tanto el color del sujeto, sino que me cambia el fondo. ¿Vale? Si queremos cambiar algo del fondo, pues aquí. Me gusta que tenga tonos un poquito pardos. Tono. Bueno, pues va desde 0, que son azulados, hasta 100, que es verde. No soy yo muy amigo de cambiar mucho. Y aquí por defecto o emisión, ellos ponen la profundidad en 100. Estáis viendo cómo aparece esa trama gris. Y al irnos a 100, le da más profundidad. Veamos que el sujeto no lo separa un poquito del fondo. Contraste, como en cualquier plugin de color. Vamos de más contrastado a menos contrastado. Yo lo dejo a 50. Y brillo, no vamos a descubrir nada con el brillo. Esto ya, muy importante, saber qué es lo que queremos. Y a partir de ahí toquitear. No toquitear y ver lo que nos queda. Es importante. ¿Vale? Y saturación. Bueno. Vemos cómo ahí los rojos de la chaqueta nos estamos llevando a un tomate que hace daño. Y aquí, pues demasiado mi color. El parece el payaso. De mi color. Bueno. Un poquito... Sí, a mí sí me gusta un poquito que tenga color. Sin pasarnos. Y luego, esta última herramienta de detalle. Que digamos que es como un enfoque. Si nos vamos a tope, al 100, parece un dibujo animado. Y si nos vamos a cero, pues está más emborronado que la película original. Él por defecto se pone en 25. Y yo creo que es un valor bastante acertado. Aquí cogemos un poquito de enfoque, de detalle, como lo dice el nombre. Pero conviene no pasarnos mucho, porque si nos pasamos al enfocar, pues también podemos realzar las imperfecciones o las arrugas del sujeto que grabemos. Con lo cual conviene no pasarse. Bueno, como nos hemos habituado a ir toqueteando, pues ahora no vemos bien lo que hemos hecho. Pero ahora si desconectamos el efecto, pues sí que vemos como el plugin ha trabajado de manera maravillosa, rápido. Y en ningún momento hemos tenido que esperar, ni render, ni nada. Ha estado funcionando muy bien. Pues nada más amigos, esto ha sido el tutorial. Espero que os sea de ayuda. Y nos vemos en siguientes tutoriales. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!